Miss Venezuela luce una columna de crepé de seda en tono mantejado, recamada en perlas coreales en geometría, con sublime escote en UV con mangas castillo, obra del diseñador Alejandro Fajardo, quien en el pasado vistió a la ganadora del Miss Universo 2013 en Rusia. No me gusta el peinado hacia adelante porque le quita el show o los llamativos de la parte de adelante del vestido, yo le hubiese colocado el cabello hacia atrás, pero está muy muy lindo el vestido, las perlas, el detalle de acá, el hoja me gusta bastante, le doy un 8. Gracias por ver el video.